Vibrando Alto, 10 y 29 de la mañana, gracias por continuar junto a nosotros, queremos dar la bienvenida a Cris de Sousa, es numeróloga cabalística y en Vibrando Alto vamos a hablar de la manifestación de los sueños. Cris, ¿cómo estás? Bienvenida, nos encanta tenerte en el programa y más a tratar estos temas que de verdad nosotros creemos tanto y sabemos que se cumplen porque nos ha pasado, así que tú estás aquí el día de hoy para dar esos consejos y esos tips a la gente para que también puedan cumplir esos sueños. Cuéntanos primero, Cris, ¿cómo se manifiestan los sueños? ¿Cuál es la manera como se manifiestan los sueños? Yo diría que a través de nuestra energía, más a través de la alegría, de la satisfacción, de la vibración del bien, ¿cierto? Porque si nosotros hablamos de la parte científica, nuestro sueño está en una intención dentro de una dimensión que para los científicos se llama enmarañamiento cuántico. Ahí está pulsando y esperando tu atención. Cuando tú logras la atención de una de estas onditas de energía, la traes a tu campo electromagnético. Cuando está en tu campo electromagnético, recién es un sueño mental y a partir de ahí tú tienes que trabajar con tu energía, con tu vibración, entender los factores de tu sueño para lograrlo. Entonces, siempre pensamos en persona, mas también pensamos en empresa. Una empresa, por ejemplo, que quiere aumentar sus ventas o que quiere lograr más clientes, tiene muchos factores. Tiene el colaborador, tiene el vendedor, tiene el gerente, tiene el despacho y toda la cuestión, ¿verdad? Nuestra vida se mueve en todo esto. Para que tú logres que se vaya manifestando este incremento de ventas o estos tus sueños en tu vida, lo que hay que hacer es entender que estos factores también son energía. Todo está vibrando y tú tienes que elevarte a la frecuencia de estos factores para lograr la maternización. Cuando nosotros hablamos de que tenemos que manifestar con nuestra energía y nuestra vibración, estamos hablando de que tiene mucho que ver el ánimo que yo tengo para poder manifestar. La energía tiene que ver también con el carácter, la sensación, la emoción. Una cosa es la emoción que le pongo y otra cosa es la intención que le pongo. Las dos cosas tienen que estar conectadas para que pueda tener un resultado. Es que todo esto que tú nombras hace parte de nuestro estado de ánimo. Vamos, Joe Dispenza nos dice esto, tú tienes un pensamiento, este pensamiento se genera dentro de una química cerebral, esta química se transforma en lo que nosotros conocemos como sentimiento. Y este conjunto se genera nuestro estado de ánimo. Y este estado de ánimo, segundo tras segundo, está emanando una vibración hacia el universo. Ahora, dentro de esto también está tu energía personal que viene detrás de tu nombre, detrás de tu fecha de nacimiento, también detrás de cada área de tu vida hay una vibración. Tú no eres la misma en tu profesión que dentro de tu casa. Tú no eres la misma cuando estás cruzando una calle que cuando leyendo un libro. Es decir, estamos vibrando, nuestro estado de ánimo cambia segundo tras segundo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso que tú dices, que todo es un conjunto de situaciones que tenemos que entender para controlar esta vibración, ahí es donde nuestro poder de manifestación aumenta. Ahora, Cris, cuando yo digo manifestar mis sueños, vamos a poner un ejemplo y una persona dice, tengo un emprendimiento súper chiquitito y ahora quiero que esto se vuelva más grande, quiero expandirlo. Pero, ¿cómo hacerlo? Porque, claro, para mucha gente dice, sí, quiero que mi empresa crezca. Y ya. Exacto. Entonces, no es eso. ¿Cómo nosotros podemos ir desmenuzando cada una de las cosas para en realidad verlo materializado? Porque yo creo que eso es una de las cosas más complicadas que se les vuelve a las personas porque, claro, piden algo pero no lo especifican, no es del color. O sea, es en realidad pedir todo, sentirlo, vivirlo, como que ya lo tienes. ¿Cómo es? Claro, ahí viene el proceso ya de la claridad, ¿verdad? Necesitamos tener clareza mental. ¿Para qué? Para que tú, a partir de esto, sepas a dónde quieres llegar. El momento en que se ve, sabes, ahí es donde, en el presente, tú tienes que empezar a controlar. ¿Para qué? Para que tú logres desvestirte de la parte física y hagas que tu energía en este momento se transporte al futuro para que de ahí, en este momento presente, tú logres conectarte con esta posibilidad de futuro y la puedas traer. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Son algunas. La una es la claridad. Luego de esto es tener un plan de acción para esto. Luego de, claro, un paso a paso. ¿Por qué? Porque tu cerebro trabaja así. Tu cerebro es un buscador de metas, más tú tienes que mostrar un camino. Bueno, luego de esto, con este estudio de las metas, ¿qué vamos a hacer? Ahí vamos a trabajar la parte de imaginación para que esta energía pueda expandirse al futuro. Entonces, a través de la imaginación, hacemos que el cerebro nos lleve a este lugar que queremos estar, que nunca hemos estado, a este logro que queremos alcanzar. Y ahí sí, poquito a poquito, desmistificamos, cogemos metas más chiquitas y vamos tomando acción. Más, la idea es que tu vibración esté lo máximamente controlada la mayor cantidad del tiempo, porque siempre nuestros deseos están a una altura más elevada energéticamente hablando. Entonces, tenemos que mantenernos, tratar de mantenernos. Entonces, te peleas en el tráfico, cuidado, agradezco que estás vivo, que escuchaste que alguien se peleó. O sea, en fin, estemos presentes para todo lo que puede ocurrir y podemos ir elevando vibración. Yo rescato algo muy importante que dijiste y es que nosotros deberíamos partir de la energía del agradecimiento. Sin la energía del agradecimiento, lamentablemente, nada se puede materializar, porque finalmente es como que no estamos agradeciendo lo que ya tenemos. Ahora, si bien es cierto, muchas personas dicen, bueno, yo para manifestar sigo estos pasos. Hay ciertas palabras claves que nosotros podríamos usar para poder materializar. Yo no sé, tal vez hablar en presente, decir yo quiero, yo estoy pensando, yo deseo. O como lo estoy viviendo. Claro, sé que las palabras tienen tanto que ver que si yo no sé decirlas en la manera correcta y adecuada, puede afectar de forma negativa. Por supuesto. Hay tres reglas mentales y una de ellas es no usar el no. El cerebro no usa el no cuando, más bien, no interprete el no como no. ¿Verdad? Eso es una. Pero la otra cosa importante aquí, cuando nosotros hablamos, es a mí me gusta hablar como si ya es. Entonces, yo ya tengo el auto. Y cuando yo digo, tengo mi auto tal, está parqueado en mi garaje. En este momento lo veo. Y la otra cosa que me gusta es hablar en pasado. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro trabaja a través de la memoria. Entonces, todo lo que está ocasionando que todo esto del mundo externo está entrando en mi vida en este momento, mi cerebro no sabe a dónde quiero llegar. Él sabe que tengo una meta, mas él no sabe el camino todavía, porque no hay la información. Él está asociando con la memoria. Entonces, esta asociación con la memoria ayuda a que yo actúe hoy para mi futuro. Entonces, trabajar en el pasado con esta memoria, mas es como, hablando como si ya hubiera ocurrido, contándome historias, como si esto que yo quiero alcanzar en el futuro ya pasó. Esto es fenomenal, cuando nosotros queremos engañar al cerebro y fingir que eso que queremos ya es real. Ay, Dios mío, es que hay tantas preguntas dentro de este tema en realidad, porque nos ponemos a pensar y decimos, ¿cómo engañar al cerebro? Claro, se puede engañar al cerebro porque el cerebro no entiende que está sucediendo ahorita, que lo estoy recordando. Simplemente lo siente y lo siente como en ese momento. Esa es la magia. Mágico, es impresionante. Hay muchísimas preguntas. Y también lo que decía Cris, me parece importante resaltarlo, porque decía, el universo no entiende el no. Entonces, cuando tú dices, no quiero un hombre mujeriego, el universo está poniendo de lado el no y está diciendo, quiero un hombre mujeriego. Entonces, ya saben, es súper importante saberlo pedir de la mejor manera. Cris, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros del día de hoy. Nos encanta, de verdad, que es un tema que uno se podría extender, pero ya saben, estamos en televisión por cuestión de tiempo. No se puede. Gracias, Cris. Gracias a ustedes. Esperemos que les haya servido cada uno de esos tipsitos.